Me llamo Gabriela Aftar y tengo un centro. Mi tía me va a preguntar un par de cosas y vamos a discutir sobre algo en el centro. Gabriela, lo que yo quería era que tú me contaras qué piensas del nuevo presidente de Estados Unidos que va a asumir que es negro. Yo hace unos años atrás me enteré a través de mis papás. Me contaron de cómo era antes que la diferencia entre blancos y negros era demasiado en algunos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde va a asumir Barack Obama, eso ya es un gran logro. Porque en el primer presidente de Estados Unidos, ya muy antes, había muchísimos muchísimos. Había, por ejemplo, para niños blancos, por niños para niños negros, por ejemplo, para blancos, por ejemplo, para niños negros, etc., etc., etc. Todo era separado. O sea, si un mundo... Bueno, lo menos que... Lo más que se podía era que en un mundo hubiera un lado para negro y un lado para blanco. Si un blanco se sentaba en el lado de un negro, nadie le prestaba atención. Pero si un negro se sentaba en el lado de un blanco, se iba a preso. Era... Eh... Subestimaba mucho a las personas de rosa negra. Cosa que yo encuentro absolutamente ridícula. Los blancos eran considerados superiores en muchísimas cosas. Los negros no lo pasaban bien. En teoría lo pasaban bésimo. Hubo una guerra civil en Estados Unidos, donde un presidente que se llamaba Aaron Lincoln quería disolver la esclavitud, quería abolir la esclavitud de los negros, porque no le parecía justo que hubiera tantas diferencias por la raza, que no tiene en absoluto algo malo. Al final, lo consiguió, porque los del norte querían una cosa y los del sur, no sé exactamente quién quería qué. Pero unos querían mantener a los esclavos negros y los otros querían libertad para los negros. Entonces, se llamó un tremendo escándalo. Bueno, al final, se abolió la esclavitud en Estados Unidos, pero aún así, hay muchos que quedaron descontentos porque querían a sus esclavos de vuelta, y uno de ellos asesinó a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln tiene un monumento, creo que en Washington, porque lo que hizo él fue muy noble, porque en ese tiempo a nadie le importaba que los negros la pasaran mal, porque eran considerados inferiores en todo. Yo sabía de muchas personas, no necesariamente negras, es la misma persona, pero que han luchado por todo su vida por defender a los negros, por tener igualdad. Muchos de ellos han muerto. Por ejemplo, en agosto, en el día que se cumplieron 40 años del asesinato de Martín Luther King, mi papá me mostró en internet una galería donde contaban cosas de él, había fotos, y muchos fueron asesinados por opositores y dieron incluso la vida por poder tener más justicia, y no solo en Estados Unidos, sino que en algunos otros países. Yo creo que fue un gran, gran logro, porque Estados Unidos es una de las naciones más poderosas de todo el mundo, y el hecho de que tenga un presidente del color, ya es un gran paso, como iba diciendo, porque como es una nación muy poderosa, van a irse dando cuenta, ojalá. Entre tanto, ya no están separados, pero igual hay muchos grupos racistas, y así yo lo encuentro muy triste, yo realmente yo misma me avergüenzo, porque cómo no van a darse cuenta de una vez por todos de que no importa la raza, el color o la religión, que todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. O sea, yo encuentro ridículos que unos piensen que son superiores a otros por una simple raza. ¿Actualmente todavía tienen? Sí, no mucho. Es mucho mejor que en aquellos tiempos, ya es mejor, se tiene más consideración, pero sigue también la injusticia, hay muchos grupos racistas, por ejemplo, el jefe, el líder del Ku Klux Klan, cuando salió y eligió a Obama, mandó un mensaje que era realmente, Dios mío, perdónalo. Él decía, ¿cómo pudieron elegir a ese negro? ¡Pip, pip, pip, pip! Que no tiene gracia, ¿cómo pudieron? Adepiéntete, Estados Unidos, has cometido el error de la historia, y ha sido un montón de listeras. El simple hecho de que sea negro, que el simple hecho de que sea negro lo convierta en blanco de amenaza, lo encuentro demasiado malo. Yo leí en el diario que George Bush, el actual presidente que en un par de días más le va a pasar el mando a Obama, le estaba advirtiendo sobre riesgos detentados en su contra, porque ya una amenaza de muerte que pudo haberse cumplido, de no sé, por la seguridad y por los guardaespaldas de Obama, pudo haber llegado a ser, pudo haberse muerto. Pero, igual fue bien grave la cosa, pero por suerte no pasó nada. ¿Algo más? ¿Algo más que tú quieras decir? Sí, que el gobierno de Chile está por considerar oficialmente a los afrodescendientes de acá, de Arica y de Zapa, con una etnia propia, porque este es el único sector en Chile donde hay personas afrodescendientes. Hay, no, no, yo hay algunos que apenas se nota que tienen descendencia, pero yo encuentro que hay que preservar las costumbres que tienen, para que, para que sigan, sigan vigentes. Bueno, esto es todo lo que puedo decir, así que me despido y que ojalá que las personas que no discriminan y que son buenas con su prójimo, que no es de su raza religión, diga sí. Sí, que aunque no la conozca persona, estoy orgullosa de esa persona, que si hay alguna gente que no entiende por qué hay tanto racismo y tantas injusticias, entre otras cosas, que tenga ánimo, que estoy segura que se viene un mundo mucho mejor. Gracias. Gracias a ti.